Mentalmente, porque este no va, no va, no da la sensación que vaya por vía de la emoción, sino, y va por reflexión, pensar que también la teología del tiempo decía que Dios es un ser desde sí mismo, en esa ser, y que el hombre es un ser desde otro, en esa valio. Bueno, esto da pie a la reflexión, es decir, bueno, su ser es de otro, viene de otro, por lo tanto la fuente es otra, tiene fundamentos en la mitología y la doctrina cristiana, tiene fundamentos para que haga este camino, pero al hacer el camino, resulta que no se diga los símbolos, los mitos y los símbolos están funcionando como señales en el camino que él se va más lejos. Es que este hombre, yo no había leído nunca nada, pero la manera como escribe me parece muy intelectual, o sea, era un hombre con la gran potencia intelectual, era un profesor, era un profesor universitario de París, que era el colmo de la profesora. Seguro que había por este indagado y en todo lo que leía y en todo lo que había recibido, digamos, de la doctrina de pequeño, y debía ir al fondo con un bulldozer, ¿no? Bueno, pero hay muchos que trabajan con la cabeza y no llegaban a decir esto, ¿eh? Bueno, yo creo que lo que nos tenemos que quedar, es que aunque tengamos tradiciones sin miedo. ¿Te dais? ¿Cómo? Yo creo que lo más interesante es que siempre tenemos la duda, que siempre tomamos que el cristianismo nos ha dejado un lastre demasiado pesado, ¿eh? Y que venimos de un montaje cultural que difícilmente se puede romper, pues no, se puede romper. Se puede romper. Exacto, pero ya está. O dicho de otra manera. Y aún peor, este lo hace desde dentro. Sí. ¿Eh? Que, bueno, peor, que es más complicado que el centro. Más difícil. Porque desmontar... Bueno, su situación cultural era diferente de la nuestra, ¿eh? Sí, la ves más fácil. Pero ciertamente lo que nos... Pero ciertamente este lo que prueba es que utilizando bien la mitología y simbología cristiana se puede hacer. Si se utiliza bien, si lo conviertes en creencias que someten y fijan y tal, entonces pues no hay quien amarrar o no hay quien ande. Dicho de otra forma, que los mitos y la simbología no tenemos por qué tener prejuicios contra ellos. No, no necesariamente. No, no, ni necesariamente. No habría que tenerlos en absoluto. Sería como tener prejuicio de la poesía. Son los mitos y los símbolos de sí no están ligados a la interpretación que las sociedades autoritarias tuvieron que hacer de ellos. Que eran patrones de sumisión, de creencias, de organizaciones autoritarias. Entonces, ellos de por sí no... Eso es una interpretación que se ha de ellos. Pero ellos son apuntamientos a aquello que no se puede hablar. Que también ellos mismos lo dicen. Son apuntamientos y apuntamientos expresivos. Que son como cuadros, como poemas, que están diciendo de una manera que lo están poniendo delante, lo están encarnando. Y por lo tanto pueden ser utilizados muy bien. Nosotros podemos recuperar todos los mitos y los símbolos del pasado con tal de que no los convirtamos en sistemas de creencias y de sumisiones. Sino que sea semejante a los poemas. Entonces, todos sirven. Este, el islam, los judíos, todos sirven. Se leen bien. ¿Hay alguna tradición religiosa que no tenga este rastro? Sí, el budismo y varias corrientes hindúes no utilizan apenas... No utilizan mitos y símbolos. Algunos símbolos muy abstractos, como por ejemplo el vacío o el ser, porque también son símbolos, pero son símbolos abstractos. No te dirán padre, hijo de Dios, María, la madre de Jesús, etc. No te dirán estas cosas. Es decir, operan, en vez de operar con imágenes, operan con conceptos. Y entonces no utilizan mitos y símbolos. ¿Por qué no son los conceptos que utilizamos nosotros? Son unos estados de conciencia, de unas percepciones de conciencia, no creo, más que conceptualizarlo. Es que son un tipo de conceptos utilizados no para explicar la realidad, sino para desmontarla. Por lo tanto no son como estos conceptos. Pero yo creo que nosotros también hablamos de eso porque nosotros no hemos sufrido la dominación o el imperio de esas otras doctrinas. Pero cuando vas a esos lugares, la gente de allí, vaya yo un poco que conozco, ellos podrían hablar también de cómo les ha afectado, de cómo les ha sometido todas esas... Lo que pasa es que nosotros nos lo vemos de fuera y como no es nuestra tradición, no es la que a nosotros nos ha... Pero en sí mismo, no me digas que el hinduismo no tiene un montón de... Es que en la India... De mitos y se están puestos en las piedras. Espérate, en la India hay dos cosas. Hay una religión como la nuestra y además está el yoga y está el delante y todas estas cosas. El yoga y el delante no lo hacen. Bueno, si son malos lo harán, ¿no? Pero fuera de eso hay toda la mitología de los puranas y de las grandes epopeyas y lo que heredan del... De los Vedas. De los Vedas, etcétera, que funcionan como una religión autoritaria. Agraria y autoritaria como la nuestra. Como la nuestra en sí. Hay unos parentescos tremendos, ¿no? Pero además está lo otro. Cosa que en nuestro caso no ocurre. El budismo ni siquiera eso. Pero también en algunos lugares se ha transformado en algo parecido a una religión. El amaísmo tibetano es una especie de religión. Y después están los cultos populares. Popular y autoritaria. Y autoritaria, sí señor. Aunque mantiene una doctrina buena, como dijéramos, ¿eh? Pero al fin y al cabo era una teocracia, ¿no? En el sudeste asiático, el budismo, lo mismo que en Japón, acaba también en el pueblo siendo un sistema devocional parecido, parecido. Pero yo creo que ni en el caso del budismo, no el amaísmo sino del sudeste asiático, ni en el caso de Japón, se convierten en un sistema autoritario y positivo y que si no estás de acuerdo, te cortan la cabeza. Y que no estás de acuerdo. Como ocurrió en el cristianismo y otro día en el islam. ¿Por qué? Porque era programa colectivo. Y quien atenta al programa colectivo, pues es un veneno para la colectividad. Y se lo cargan. Y se lo cargan. Que yo sepa, no, ha habido instituciones equivalentes a nuestra Inquisición. Ni siquiera en la India. Aunque hay alfasatismos. En el jainismo, si no. No, el jainismo tampoco se quiere algo. En la Constitución, como un... Todo más te expulsarán. Pero ya está. Yo creo que es el uso que se da de las... ¿Eh? ¿Qué es el uso que se da de cada... Se degrada. Cualquier cosa se le puede dar unos o otros. Se degrada. Lo grande, cuando se degrada... Bueno, retomo un poco antes para seguir. Si por lo tanto yo lamento haber experimentado algún perjuicio exterior, esto es un índice seguro de que tengo apego a las cosas exteriores, incluso de que en realidad amo el dolor y la aflicción. ¿Por qué admirarse entonces de que esté lleno de miserias, puesto que amo los dolores y las aflicciones, que mi corazón los busca y que mi amor da a la criatura el bien que es propiedad de Dios? Claro, yo mismo amando a las criaturas en el mundo. Me hago dolor y aflicción. Yo me vuelvo en efecto hacia la criatura de quien naturalmente me viene la aflicción y me aparto de aquel cuya naturaleza es la fuente de consuelo y de goce. ¿Por qué admirarse entonces si en estas condiciones me vuelvo desgraciado y triste? Le es absolutamente imposible a Dios y al mundo entero hacer que encuentre un verdadero consuelo el que busca el consuelo en la criatura. Pero aquel que amara únicamente a Dios en la criatura y solo amara a las criaturas en Dios encontraría en todos los sitios un verdadero consuelo justo y apropiado. Pacios formas, formas pacios. Dios en la criatura y las criaturas en Dios. No hay dos. Todo es lo mismo. En la diversión absoluta igual a la diversión relativa no hay dos. En esto está el verdadero consuelo justo y apropiado. Aquí ha dicho el primer discurso y ahora dice Pasemos ahora a las treinta consideraciones de las que cada una debía bastar por sí misma para consolar en su aflicción al hombre capaz de comprender. No hay infortunio que sea solamente infortunio ni daño que sea puramente daño. Por eso dice San Pablo La fidelidad de Dios y la bondad esencial que les propian no permite que un daño o una prueba sea intolerable o excesivo. Dios siempre da o procura algún consuelo que nos permite salir de apuros. Y los santos, así como algunos maestros paganos, dicen Dios y la naturaleza no toleran que pueda existir o haya existido algo completamente malo e insoportable. Está diciendo Dios aprieta pero no algo así. Pues a veces le faltan pelos para ahogar. Yo lo que dice aquí. Aquí lo que dice es que no hay ningún daño que sea intolerable o excesivo. Ni completamente malo e insoportable. Pues yo creo que esto nos cuesta mucho, eh, de aceptar. Bueno, pero entonces te dirán por qué pasa esto. No, 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 no. Pero ni en esto, ni en esto está en el peso. Algo completamente malo o algo completamente malo. Pero incluso allá en el, ¿no? En el holocausto. O sea, hay gente que puede salirse de la miseria de la situación. Sí, pero depende de lo que entiendas por malo o insoportable. Es decir, claro, si tú dices en el holocausto la muerte de un niño inocente, en el holocausto, puedes decir, bueno, quizás es soportable también, no lo sé, la primera vez entiendas, ¿no? ¿Qué es lo malo de insoportable? La situación límite, la situación límite, ¿no? Sí, sí. El amor de un inocente, ¿no? Bueno, la crueldad, ¿no? Llevada del extremo, el sufrimiento, que no tiene solución, que era una muerte para proteger la vida. Es verdad, mirado en casos particulares, sí, pero en conjunto la humanidad se va saliendo, como mínimo hasta ahora. Ahora no sé si a partir de ahora no saldrá. Pero es decir, no es en absoluto la muerte del inocente. Aunque, claro, particularmente sea... Pero luego lo explica diciendo, bueno, todo esto es cuestión de, como aquella, no me acuerdo cómo se llamaba, aquella judía... La eti gilesul. Exacto, esta. La eti gilesul. Gilesul. Una judía que muere en los campos de exterminio y que tiene unos escritos viendo un cielo y una florecita y una verdadera delicia. Lo que viene a continuación, lo que viene a decir, siempre te lo puedes mirar de otra manera que te lo hagan no absolutamente insoportable. Lo que también se puede decir es que el mal, o sea, el mal exterior nunca es absoluto, no puede serlo. Todo lo que viene de l'exterior no tiene entidad en el fondo. Pero ¿en qué sentido lo dices, que no puede ser absoluto? ¿Eh? Que el Jaume, ¿en qué sentido diu que no puede ser absoluto? Todo lo exterior no es real, diríamos. La apariencia. Por tanto, no te puede, no puede ir contra tu naturaleza, que es noduado. O sea, que en el fondo, aunque te venga la muerte encima, en el fondo no es problema. No pasa nada. En el fondo nadie muere. No pasa nada. En el fondo no hay nadie. Venga.